bueno amigos bienvenidos a un nuevo vídeo más se está haciendo algo seguido los unboxing en el canal en esta ocasión venimos con el huawei 17 2019 que lo tenemos por aquí lo estamos presentando en este momento bueno pasaremos a abrir la caja tenemos el dispositivo primera impresión revisaremos a ver qué nos trae dentro de la caja como podemos ver primero que todo tenemos el pin para extraer la bandeja de micro sd y tarjeta sim por acá aparte tenemos manual de ya rápido inicio certificado de garantía y por aquí atrás tenemos un protector para la pantalla plástico recomiendo mejor que usar el vidrio templado y que más tenemos por aquí de igual forma tenemos una funda tenemos una funda de goma transparente lo podemos usar mientras que consigamos otro cover no me gusta este modelo ya que son un poco blando un poco frágil si el dispositivo se llega a caer puede tener problemas pero se puede llegar a usar hasta conseguir otro mejor ya que las cámaras están un poco salidas del dispositivo bueno acá aparte en la caja tenemos nuestros auriculares con nuestra conexión de jack el dispositivo todavía viene con la conexión de jack aquí tenemos nuestro cargador y el cable por acá aparte en la caja tenemos el cargador normal conexión tipo a no es de carga rápida y aquí tenemos nuestro cable de conexión tipo a a micro usb o conexión usb o conexión usb tipo b bueno aquí lo estamos viendo y pondremos aparte para revisar que más tenemos dentro de la caja de cargadores para alimentar nuestra batería de 4000 miliamperios hora que nos brinda este dispositivo a ver qué más tenemos por aquí pero ya no tenemos nada guardaremos todo en la caja nuevamente cargador por aquí cable auriculares y meteremos todo dentro de su cajita recuerde la garantía este dispositivo igual que otros sólo cubre desperfectos de fábrica o problemas con el software no cubre problemas por haberse mojado por quebraduras a causa de haberse caído o algún tipo de problemas y bueno pasaremos con el dispositivo como podemos ver tenemos una pantalla de 6.26 pulgadas parte trasera el sensor en la parte un poco superior cámara dual de 3dna pixel y 1.8 de enfoque y una cámara frontal de 8 megapíxeles que la veremos dentro de un momento batería de 4000 miliamperios hora 3 gigabytes de memoria ram y 32 gigabytes de memoria interna que la podemos expandir hasta 512 si no me equivoco en este dispositivo tenemos aquí las cámaras dobles cámara trasera y el flash y el sensor en la parte central ahí aparezco por breve momento en la grabación a ver basaremos a ver las bandejas aquí como podemos ver este dispositivo tiene su apartado para la tarjeta micro sd y para un doble doble sin nano sin todos los dispositivos bueno aquí es como daremos esto que no se pierda este pin y ahora sí pasar a lo que es la pantalla full hd de este dispositivo tenemos por acá el conector de carga el pin de carga micro usb nos presenta como si queramos dos altavoces habría que comprobarlo a ver si los tienes tenemos por la parte superior audífono reductor de sonido el conexión de ya parte izquierda para las tarjetas sin parte derecha botón de encendido y apagado de subir y bajar el volumen como ya vemos en la parte trasera las cámaras el flash y sus sensores en la parte central que me gusta bastante la verdad estos sensores en esta ubicación no me gustan tanto en la parte derecha como algunos positivos bueno como ya lo dicho este dispositivo tiene una pantalla de 6.26 pulgadas en hd en full hd 1520 x 720 y ahora procedemos a pasarlo con lo que sería ver el sistema operativo que nos trae 32 gb de memoria interna 3 gb de ram las cámaras de 13 megapíxeles todo como le he dicho 1.8 de enfoque frontal de 8 megapíxeles como la podemos ver ahí en forma de noche bueno ahora pero que todo iniciar la capa de personalización es muy para usar el vídeo para iniciar el dispositivo y proseguiremos ya con el dispositivo bueno aquí ya tenemos el dispositivo iniciado como vamos a ver resalta mucho su pantalla en full hd tenemos unos marcos un poco pronunciados la parte superior parte inferior tenemos botones incorporados en software podemos ver su cámara frontal de 8 megapíxeles en forma de nos transiciones es bastante rápida como se ve en cámara dispositivo se siente bien en la mano buen agarre se puede operar muy bien con una mano bueno ahora pasaremos a lo que es ver la capa de personalización en muy que nos dice que tenemos una capa de personalización de 8.2 basado en android 8.1 como podemos ver así con una actualización nos podría estar pasando a otra versión de android habrá que comprobar si tenemos una actualización disponible que debe haberla para este dispositivo bueno vamos a ver que se puede controlar todo con una sola mano este dispositivo dual sync conexión 4g no bueno aquí tenemos un procesador en snapdragon 450 y bueno podemos ver se siente bien en la mano el dispositivo no hay ningún problema a la hora del tacto me gusta bastante se siente bien y bueno amigos ya esto sería todo con este unboxing sobre este huawei y 7 2019 así que nos vemos hasta la próxima con otro vídeo más y 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